¿Qué te curaste de tus huevos? Siguen igual inflamados Voy a ligarme a alguna mujer Bueno, ella no ¿Qué? Todas las demás sí, pero ella no Habíamos convocado a que se disfrazaran todos La mayoría se lo pasó por los huevos ¿Qué pasión? ¿Por qué no te pusiste brasier? ¿Por qué no me quedaba? Tenemos aquí a... ¿Y tu abuelita? Carmen Salinas A ver... ¡Carmelita! ¡Te tranza! ¡Ay, güey! ¿Vienes de... ¿De pimp? ¡El escorpión dorado! ¿Por qué dejaron entrar a alguien con el disfraz? ¿Qué tranza, sudito? Nos saluda si Dios el escorpión dorado En esta pinche evolución especial De Halloween A huevo, güey Sí, zombificado Mucha gente estúpida piensa que uso máscara Pero pues no sabe que esto es... Es real Esto es más real que la realidad Y hoy vamos a estar sueltos Aquí en el pinche auditorio nacional Con la cotorrera ¿Qué se llama, no? No los ubico muy bien Unos pinches drogadictos ¡Ay, ahí están! ¡No, mames! ¡Pinches cotorros! ¡Quién los viera! ¡Qué tranza, cara de mi miembro! ¡No, mames, güey! Güey, sí te ves... Te ves más Dios y más tenebroso, ¿eh? ¿Tú quién eres, perdón? Soy Alan de The Hangover ¡Ay, mucho gusto, Alan! Hablas muy buen español Sí, es que aprendí en Tijuana ¿Y dónde está tu hijo? Mi hijo aquí está, ya se durmió ¿Es de una teibolera también de Hong Kong? Sí, sí, de Shinsu ¡Órale, qué chingón, güey! ¿Lo trajiste al trabajo? Lo traje al trabajo Pero ya me dijeron en el auditorio Que nada más dos horas Que porque si no es explotación infantil ¿Se parece a ti? ¿Se parece a ti? ¿Se parece a ti, pero menos culero? Siete mesino Es siete mesino Pero fíjate Es como Slovotsky, pero menos drogado Mi hijo es las consecuencias De fumar hierba en el embarazo Muy bien ¿No mames un sallallín? Olí, soy chaqueta ¿Qué quieres, qué? Chaqueta, chaqueta Mucho gusto ¿Quieres una chaqueta? Sí, porfa A ver, Alan ¡Hazlo tuyo! ¿Y qué tipo de sallallín eres? Soy de la clase más, más, más baja Que pueda existir ¿Del caco? Ajá, sí, exacto Es de Naucalpallín Soy de ahí No mames Beatles, Beatles, Beatles ¿Qué onda, amigo? ¿Quién está detrás de este personaje? Alex ¿Alex qué? Alex Quiroz No mames, tú no eres Alex Quiroz Sí Alex Quiroz no existe Son los papás Bien lo sabemos Este, sí, pero me convocaron Para este evento especial, amigo ¡Órale, qué chico! ¿Y qué hiciste aquí? Abrí Abrí, me tocó abrir el show Ah, abriste Ah, eres portero Ok, bueno ¿Tienes las llaves del Auditorio Nacional? Exacto, de hecho vine a barrer antes ¡Qué chico, güey! Barriste, abriste y ya Todos los días, en realidad Uniforme, es de carcelero Sí ¿Vienes de carcelero? Todos los demás de aquí ¿Vienes de carcelero vomitado? De changoleón Vomitado, güey ¿Por qué dejaron entrar a alguien con el disfraz? ¡Ah, no! Para que nadie se duerma ¿Tú de qué vienes disfrazado? ¿De Ewok? De manager De Nodal Viene de Nodal A ver, cántanos algo Dime cómo quieres Que te quieran Güey Es lo mejor que me ha pasado en mi vida, güey Es esta madre Viene de Lorena Herrera ¿Eres Lorena Herrera? Sí, señor ¿Por qué traes tanto pelo? Pues porque no tuve tiempo de ir a estar en la fecha Las peluchas en el estuche Estaban de moda Era Fórmula 1 de Pilar, güey ¿Pero de dónde salió todo eso? No se masturben tanto Porque les pasa esto ¿En qué proceso vas de transformación? En el 3 3.2 ¿Cómo me tengo que referir a usted? Como señorita bruja Señorita bruja Señorita bruja Señorita bruja se le escucha sexy Gracias Ya se me está parando ¿No más? A ver las nalgas Señorita Hoy van a ser testigos De una bola de pendejos Que se disfrazaron Diz que para participar En este roast Muy cabrón Ha perdido su tiempo Toda la vida Son gente desempleada Gente maloliente Gente que no tiene nada que hacer En la vida Gente que está bien estúpida De su pinche cabeza Y que se metió en un pedote Espero que estén Pues no nerviosos Que nadie los esté presionando Que nadie esté hablando mal de ellos Y que... ¿Qué pasó pendejo? Están cagados No quiero verlos Para dejarme sorprender No me vean Es el vocalista de Rammstein ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien, bien ¿Cuántos imis llevan? Ah, muchos Muchos Cabrones Así como que vienen llegando ¿Tú cómo se llaman? ¿De qué vienes disfrazado? Vengo de... ¿De dealer? De Checo Pérez Hoy no Ah, ¿eres Checo Pérez? No, vengo del Checo Pérez Ya pedo Ah, no mames Te ves cabrón Es igualito Eh, gracias Que me hable No, es que sin los millones Ni nada Sí, no, no, no Y la verdad es que lo fui a ver Pero pasó muy rápido Entonces ya no supe ¿No lo saludaste? No, no, pues no ¿Cómo? ¿No te alcanzó a saludarlo? A lo mejor él sí Pero yo no alcancé a ver Porque... ¡Pum! Pasan en chinga Y aparte drogado Pues este es más difícil No, no, peor Yo lo estaba esperando Del otro lado Pasó por acá No, mames ¿Qué tranza? ¿Qué pedo? ¿Por qué está la exploradora de arquero? Yo tampoco sé por qué me está entrevistando ¿Qué se supone que eres? Soy el escorpión dorado pendejo Versión Halloween Ya no le alcanza para la máscara Ya No, máscara Nunca he usado máscara Este es el... ¿Qué fase es? Este es fase Halloween Edición especial Auditorio Nacional La Cotorriza ¿Estás estrenando aquí? A huevo A huevo lo estoy Entonces tú dime que soy un pendejo No hay problema Sí, su pendejo Yo siempre he sido su pendejo Porque eso Yo nada más lo quise estrenar aquí con ustedes Qué chido, güey Porque dije Me van a invitar Yo voy a ser un pinche criticón Pues para el roast Así tengo que estar yo bien acá Oye, qué verga poder ser Un hijo de puta en contenidos Y que además te inviten a Güey, ¿quieres seguir siendo un hijo de puta en vivo? A huevo Y me pagan por eso Es el trabajo de mis hijos Todos los días Córre Córrele, pendejo Córrele No mames Mucha gente irresponsable que le quieran el tiempo Ya, ya, ya Porque aquí tienen ¿Cómo hace 30 segundos? Aquí tienen registrado todo Oye, se va a partir el hijo Ciento que no ve nada Porque está en la escalera A ver, a ver Un pasito, güey Un pasito Eso Hace mucho me bailaba tanto El diamito viene de Carmen Salinas, ¿no? Me maman bien Su voz te queda más a esa máscara que a su cara, güey Platícanos, ¿qué estamos haciendo aquí? Estamos teniendo el show de Halloween de la cotorriza Para despedir el año Habíamos convocado a que se disfrazaran todos La mayoría se lo pasó por los huevos ¿Ah, sí? Sí, somos los únicos estúpidos disfrazados Yo no estoy disfrazado, yo soy así Ah, sí, sí Nada más que tengo un desvalo Es la evolución Es la fase especial Halloweenesca La fase especial muerto Exactamente Así me da gusto Hoy voy a ser parte del jurado Porque Vas a criticar, evaluar y valorar Cuáles son los mejores disfraces Para este roast En donde no vamos a regalar nada Y no se van a llevar un coche No Para nada Porque no vamos a pedir Nada que no sea legal Nada que no sea legal Es si nos nace Si nos nace Un mes después les regalamos un coche Y les nace venir disfrazados O sea, los días que vinieron disfrazados Digo Este, participan 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 en este roast En el que no se gana nada más que pura diversión No se ganan Ah, no Sí, roast Sí, roast Sí Tenemos aquí a Y tu abuelita Carmen Salinas A ver Carmelita Tributo a Carmen Salinas Carmen Salinas Yo quiero agradecer Mames, ¿tú eres el duende? Yolandita, ¿cómo estás? Me da gusto saludarte ¿Cómo andas? ¿Cómo estás, Cristian Ahumada? Oye, dígate de estos pinches disfrazados tan chigones Puedes venir de Bruja De India María Y de qué monito al mismo tiempo Ay, qué chico De judío del Cenedrín Ah, güey Y me encanta este, por ejemplo, el tuyo Me encanta porque es Le eché ganas Ah, güey Vengo a echarle ganas No, yo soy una verga Yo soy un pinche dios Pero le echas ganas Ah, güey Qué bocabrón Bueno, me encanta Hammer Versión Hammer Pascal Final No le estoy entendiendo ni madres, güey Es que ya está en personaje Ah, güey Perdón, es que no tengo el humor de Platanito Sigo sin entenderle nada Ay, ya habló bien Nada más cuando está en cuadro Va a ser unos conjuros Ah, güey Me da gusto Ese güey Ese güey No sé por qué se disfraza Es como ponerle una sábana A un bochito Ay, qué carro será, güey ¿De qué privilegios gozas Que les abriste? Pues nada, soy chistosísimo No, no, no Bájale a tu pedo, cabrón Ay, eres chistoso No, pues nada, güey Nos invitaron a mí Y a Solín Que por ahí anda también ¿Quién te dijo que eras estando pero? Eh, pues nadie En realidad, fíjate Hasta ahorita no me han dicho nadie Ahí andamos nada más Subiéndonos y cobrando Muy bien, me da gusto Como todos los que están en internet Pues básicamente, sí Qué chingo, me da gusto Bueno, con permiso Sigue robando Propio, señor Dios Ahí estamos ¿Cómo estás, escorpión dorado? ¿Quién eres? ¿Por qué me diriges la palabra, pendejo? Porque te quiero mucho, respeto Y sigo tu trabajo desde siempre, güey Me has parecido siempre brillante Me gusta tu disfraz Estoy tratando de adivinarlo Santa Claus, ¿cierto? Está basado en Santa Claus Pero es un personaje de la Liga de los Supercuates El mejor contenido de internet Chinga tu madre y todo lo demás ¡Órale! No mames ¿Cuál es ese contenido? Uno que manda chigar a su madre incluso a tu contenido ¡Ay, no mames! No creo No, o sea, nada más lo manda O sea ¿Dónde no salí? No saliste Ah, sí es cierto ¿Qué? ¿Qué hicimos? Que grabaron conmigo y no salí ¿Cómo? Atrapada Ay, ayuda Ay, ayuda Ay, ayuda Ay, ayuda Ay, ayuda ¿Hicimos? ¿Quitamos? ¿Eh? No, no salió Están drogados, güey ¿Cuándo? No, jamás, no mames Pues son vistas, güey ¿Por qué te quitarías? Imagínate No, no O sea, si por nosotros fuera Que salieras mejor tú en el contenido Y ya nosotros nomás monetizamos Es de los güeyes yo creo que más chingan gente fácil y graciosamente en este mundo Incluso con tu producción Él es el dios del internet Reciban con un fuerte aplauso ¡El escorpión dorado! ¡El escorpión dorado! Vea, vea Batman como lo tenemos aquí ya ahorita En recesión Y también metiéndole al personaje para llenar la botarga Es que viene del Tetas Que es como si yo fuera Batman A ver, ven, pásale para acá Nos está presentando ¿Qué pasión? ¿Por qué no te pusiste brasier? ¿Por qué no me quedaba? ¿Se te ve chingón, güey? Sí Platícame, ¿qué versión hay de Batman aquí? Este es el Batman de Ben Affleck De Ben Affleck deprimido porque lo dejó ya en lo... Sí, después de que su hijo chocó Con su hijo y todo Hay que recargar que el niño es real, ¿eh? Su hijo Y al parecer va a estar muy bien amamantado el Chucky Va a estar bien crecidito Todavía no se acaba de criar ese Chucky, ¿no? Voy a seguir explorando a ver a quién me encuentro Estás en tu camerino Adelante Voy a ligarme a alguna mujer Bueno, ella no ¿Qué? Todas las demás sí Pero ella no ¿Qué tiene? Bueno, solo si ella quiere Es un beso de amigos Bueno, pero solo uno ¿Sentiste algo ahí? Estuvo increíble, mi amor Vamos a ver justo el cuadro de cuando se le rompe el corazón Estuvo increíble, mi amor De nada Hoy van a cenar chingón No, y aparte no traigo así que digas El outfit para intimidad Ajá Entonces, pues Que vivan felices Este... Mata pasiones totalmente Totalmente Porque además tiene un niño que le cuela ¿Tú de qué vienes a disfrazar? Ah, yo este... De un esfuerzo magnífico No me disfracé, papi Solo improvisé Ay, eres como una elfo Pero me faltan las orejitas Ah, sí Pero es apenas comenzando Apenas voy comenzando Es la transformación Ajá O sea, en la noche ya que así voy a acabar Huevo ¿Y el pelo así es? Sí, el pelo ahí como que todos te lo cortan de a Cristiano Ronaldo Así que ahí me... ¿No te pones güero? No, también no Me falta una itálica para... Huevo Me falta un poquito para llegar a nivel lapicito Sí, está chingona tu morra Sí, sí, la verdad sí, güey Sí, me la traje, me cobra 10 mil ahora, güey No mames Me va a llevar a Qatar Ya se lo prometí 10 mil ahora 10 mil ahora y en Qatar sube al doble No mames Y él tiene que tramitar mi pasaporte Sí, es que en Qatar es más complicado Yo no tengo ni... Todavía no tengo ni acta de nacimiento, güey Entonces es pedo del... O sea, me queda claro para que la contrataste Los primeros tres minutos ¿Qué hacen el resto de los 57? Me platica cosas, jugamos ajedrez, nos gusta mucho jugar ajedrez juntos. Escorpión, ¿estás listo para criticar y juzgar gente? Yo soy bien respetuoso, yo voy a... A huevo que sí. Oye, Escorpión, ¿qué evolución traes el día de hoy? Hoy traigo la fase de Halloween con torrisa virtual nacional para gente chingona nada más. ¿Alguien sí lo está entendiendo, diableto? Déjate esa madre, si no se te entiende. Es más que no se te entiende. Está hablando como el diablito de las 4 de la mañana, ¿no? ¿Qué te curaste de tus huevos? Siguen igual inflamados. La última vez que vi al diablito, le vi los huevos. Puta, qué asco. Sí, el cigarro de los huevos. De las últimas veces. Los aguacates, ¿no? Sí. ¿Y sigues perdiendo el LOL? ¿Cuántas veces lo vas a seguir intentando? ¿Cuánto me van a pagar? Ya con todas las veces que lo intentaste, yo creo que ya ganaste más que cualquier. Yo creo que llevo dos. Ya llevas dos más o menos acumulando. ¿Has inventado en dos? No, no, ¿cómo crees? No, no, para nada, no se nos paga. ¿A ti se te pagó? Lo hacemos por amor al arte, ¿no? A mí el premio es la risa que le dice que provoque. Vamos con las siguientes series, Liliana Rodríguez y Augusto Sánchez, Anakin y Luke Skywalker. Venga. Si se calla uno estaría cagadísimo. Buscos extras y se parten su madre. ¿Cuál, güey? Ya. Ahí están, véanlos. Vienen de Luke Skywalker o Brayajin, como ustedes le quieran decir. Brayajin. La moto itánica la dejaron estacionada, pero pasenle, pasenle, mi queridos Jorahs. Bueno, bueno, pinche, que es quien vive. El Jorahsín Cierreño. ¿Tú de qué la vas a girar hoy? Yo la voy a girar de divertirme con mi compañero y colega, mi querido. El dios y todo, escorpión dorado. Te lo vas a hacer increíble. Con eslovo. Hola, ¿todo bien? ¿Qué pasó? ¿Necesitas algo? Me gusta tu chaqueta, eh. Vean nada más. A mí me gusta todo a ti también. Gracias. Vengo de la India María. Ellos vienen de los villanos de la chica superpoderosa. Uuuuuh. Qué grande. Ah, lo están asaltando. Me están asaltando. Ya se lo saben. Pero no se lo saben porque sabemos que él no tiene dinero. Ih, lo están asaltando. . No le van a quitar. No , no, no, pero no le van a quitar. No le van a quitar el señor. ¡Pásené , passele, passele ahí. Y ellos son Tiffany y Brittany Wilson. Un yo viejo como trabajadoras de Tlalpan pero no me crean mucho Y de lo mejorcito Ya de las de 1500 Si es la que te dicen por el culo doble Tributo Azul y Bachigón Tu pinche disfraz de Franco Escamilla aquí no va Si ya me dijeron de hecho ya Jame wey porque haces eso Se mamo Bueno pero pues es que hay que trabajar Y todo por venir a ver a mi Dios Eso Lo lograste, has llegado al punto máximo de tu carrera Gracias, gracias ¿Cuánto cuestan? ¿Cuánto están valuados? ¿Están valuados? Yo los vi en una tienda en Las Vegas En $75 mil dólares Ayúdame pendejo Ayúdame pendejo ¿Qué? ¿Qué tiene? Ayúdame a Adrián Marcelo, órale El Adrián Marcelo que me ayuda Ayúdame El viene de Doctor Octopus y La bolsita de marihuana ¡Olé! Qué rara combinación Muy rara Pero por eso el Octopus se le ocurrió a todas mamadas ¡A su puta madre! ¡No mames! Ayúdame 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 Como que Doctor Octopus un poco está cargando a la bolsa de marihuana, ¿no? Pero en la vida, no más como Yo te voy a estar arriba contigo mi amor Muy rara, muy rara Se le está digrando de hoy Ahí está, chido Como que siento que Doctor Octopus le dijo Oye, necesito que alguien que me acompañe Pero no tengo vestido, lo agarra lo que sea ¿Vas de bolsa de marihuana? Yo quiero 300 gramos de esa bota Yo no tengo el favorcito con mis 7 manos Te tranza Uy, güey, vienes de Pimp No, soy un testigo de Jehová Ay, eres un testigo de Jehová Yo pensé que eras Carlos Muñoz También, también ¿Tú eres de Slovo? No, sí De Slovo en Naucalpan ¿Vienes el cojo feliz cuando todavía era pobre? Ah, sí, sí, sí Pero cachetón, todavía comía chido Con más encía Recuerden que es el mayor ruido posible para elegir a sus 3 favoritos Tenemos que suspender esto porque aquí hay un infiltrado ¿Quién es? Tu competencia ¿Quién? El cojo feliz debe estar al lado Yo vengo a ver si te va a estar bien por aquí ¿Por qué se te está saliendo el corazón? Es un cojo inéxito y... ¿Por qué tienes 2 corazones? 2 o 3 ¿Ah, son 3? Ya el joker se está poniendo rojo Sí Tranquilo, tranquilo El escorpión te quiere hacer otro chuki Míralo, tengo otro Disfrazados entonces de... ¿Cómo se llama el novio? Rancés Radamés 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 Jesús Viene de Radamés y de... Viene de Radamés y la guarda después de una retiza ¿Ya vieron el disfraz de Adrián Marcelo? ¿Cuánto te tardaste en caracterizarte? No, así unas horitas Unas horitas ¿Cuánta marihuana consumiste para llegar a esa cara? Bastante marihuana, me puse en la nariz Arriba la mota, ¿no? Arriba la mota Gracias Madres Marcelo, saludos a la mole Hola, soy el Teta ¡Hola! Gran misterio de donde saca esa voz, porque de ahí, ¿no? Es que lo están mal interpretando, no sabe que es niña Nada más guardó un tamborín, guardó un tamborín en su... ¡Wow! Beso, 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 beso ¡Ay, los malos de poterreles van de verga! ¡En exclusiva! Hay dos hermanos homofóbicos aquí ¿Hermos homofóbicos? Pues besalo entonces ¡Ay, no mames! Yo vengo de esta mano un negrete, wey ¡Ah, te quedo chingo! Me quedo cabrón, ¿no, wey? Si hueles igualito, wey Tenemos a dos caras de mi miembro que acaban de romperla en el escenario Muchas gracias Cabrón, ya le cambió la voz, wey Yo pensé que era... Yo ya las iba a invitar a no sé dónde, pero ya Tú invítame, guapo Ah, mira, esta sí es mujer Por atrás es suable, eh ¡Ah, chinga! ¿Cuánto se tardaron en hacer su pendejada? Eh, la neta, la neta En dos semanas Pues que se fijen solamente en el talento, ¿no? Como de... Ya le cambió la voz otra vez, este... No puede ser ¿Cuánto se tardaron en aprenderse la coreografía? Viendo la película dos veces Sí, dos, tres veces la vida ¡Hasta dos veces! ¡No mames! ¡Se tardaron! Palomitas y chelas ¿Qué pasó mi Pedro? ¿Cómo estás? Bien, ¿y tú? Muy bien hermano, muchas gracias ¿Ahora qué le vas a hacer a los brazos? Pues guardarlos Guardarlos de recuerdo Sí En tu caribe Exacto, en la caribe Sí, eres muy fan de esos pendejos Y nada más veniste por conveniencia No, sí, súper fan Lo sigo desde... Desde chiquito No, pero... Lo sigo desde hace dos años que pegaron No, pues... ¿Desde cuándo lo siguen? Desde su show Bueno, el... El podcast O sea, ¿hace cuánto? Yo seguía a Ricardo, este... Hace dos años Veo toda una vida ¡Ah! Escorpión, ¿quién fue tu favorito en tu... En el show? El pendejo de Slobotsky Soy el escorpión dorado Gracias por ver este pinche video súper cabrón Ya saben, siempre entretenimiento No se pierdan todos los pinches videos Vamos a tener escorpión al volante Vamos a tener escorpión suelto en Y adivinen qué El escorpión va a catar Pelucho en el estuche ¡Ah ha ha!